Ahí como se complicó el Pajita Viega, tomó a Tormín, viene, 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 ¡el golazo! ¡Golazo de Leandro Tormín para Cerro Largo, que insistentemente se iba en forma permanente contra el área ajena! Y encima si hay un regalito mejor, allí tomaba la pelota el Pajita Viega, quería continuar con la pelota, de dificultades varias para salir hasta que resbaló y perdió el útil, lo encontró Tormín que entró lento contra el área, miró el arquero Lentinelli, remató potente, alto contra el parante derecho del golkeeper, decretando Cerro Largo por Leandro, ¡oh Tormín a los 28 minutos! La apertura del score, ¡golazo a Arachán! La Macario Viega, la aprovechó Tormín, gana Cerro Largo por 1 a 0 ante el líder del clausura. Pero qué golazo realmente de Otormín, en el área dibujó, en el área se sacó de arriba a los jugadores de Liverpool para definir con tremendo derechazo, un golazo de Otormín que nace en una recuperación alta del volante Santiago Martínez como en todo este primer tiempo, los volantes de Cerro Largo ahogando a los jugadores de Liverpool. Está ganando el Arachán, era más profundo, era más peligroso el equipo de Danielo Núñez. El córner está para dispararlo, el elenco de Cerro Largo por intermedio de Mauro Stoll que entró muy bien en el juego. 19 minutos ya por mi reloj en este segundo tiempo, es victoria parcial de Cerro Largo por 1 a 0 gol de Otormín. Tiró Stoll, el centro muy abierto, ¡taquito viene! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Di Llorio! ¡Gol de Cerro Largo, Di Llorio! Gran jugada, el centro abajo del tiro de esquina, un taco estupendo, dejó solo al argentino Di Llorio que simplemente empujó para vencer el arco de Lentinelli a los 20 minutos. Di Llorio amplía la ventaja que anota el segundo tanto, Cerro Largo. ¡Gol de Cerro Largo, Liverpool 0, Di Llorio! Tras un taco magnífico de Beltrán, pone la victoria para Cerro Largo con contundencia y la rachando, el negro de la cuchilla 0, partido que se juega en Tacuarembó y que evidentemente disfruta mucho todo el departamento de Cerro Largo. Otro golazo en el Raúl Goyenola, cuando daba la sensación que el Liverpool quería reaccionar, un córner permite un taco gourmet de Beltrán en el propia área negra azul para que el argentino Di Llorio defina de frente a Lentinelli. Un gran gol de Cerro Largo para acercarse a la victoria en el norte del país. Carreteiro. Otra vez córner para Cerro Largo, tiró, estuvo en el centro, saltando mal, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Calletano! ¡Gol de Cerro Largo, Cayetano! ¡Imbancable en la azotea! Allí saltó el zaguero central como con resorte, se elevó Cayetano a falta de un minuto para los 45 reglamentarios, Cayetano mete un gran cabezazo, filtrándolo contra el ángulo derecho del golkeeper, Lentinelli, el ángulo inferior, saltó Cayetano tras el córner de Stoli de Creta, de cabeza el tercero, Archie Super recontraliqui dado el partido. Cerro Largo tras Liverpool, 0, Cayetano, autor del tanto. A lo Michael Jordan, Cayetano, caminó en el aire el zaguero de Cerro Largo para ganar con absoluta claridad, conectar un soberbio golpe de cabeza para meterla al lado del palo derecho del arco negre azul. Caminó en el aire, Cayetano, Cerro Largo, le pega tremenda bofetada a Liverpool. . . . Gracias.